Para los palitos de queso utilizaremos orégano, un poco de jamón, patatas cocidas, cebolla roja, ajo, nata, queso parmesano y queso para rellenar. También empanaremos con harina, huevo y pan rallado. Y para la salsa barbacoa, miel, tomillo seco, refresco de cola, salsa ketchup y cebolla y ajo. Lo primero que vamos a marchar va a ser la salsa barbacoa. Ya habéis visto los ingredientes. Vamos a coger, vamos a poner al fuego, vamos a echar chorreón de virgen extra. Le damos temperatura y como lo vamos a triturar no pasa nada. Es decir, vamos a cortarlo pero generoso. Ponemos media cebolla roja. ¿A dónde? A la cacerolita esta que tenemos aquí. Diente de ajo, picadito también. Bien. Entonces, sofreímos y de golpe, como os he dicho, para que no salpique, hacemos así. Ahí, ya está. Le vamos a poner, aprovechando el mismo vaso al agua, un tercio aproximadamente de vaso de vinagre. Hemos puesto el vinagre. Vamos a seguir. Vamos a poner el vaso de ketchup. Vámonos. Vamos a poner miel. Unas cuatro cucharadas de miel aproximadamente. El refresco de cola, ¿veis? Entre medio vaso, medio vaso larguito, no pasa nada porque ahora vamos a dejar que evapore. Añadimos medio vaso y tomillo, que le podemos poner tomillo seco, como el que tenemos aquí, un poquillo de tomillo seco. Movemos aquí un poco. Movemos. En normal, como tiene refresco de cola, levanta espuma. Y ahora vamos a dejar que la salsa vaya reduciendo. Haceros una idea, un tercio tiene que reducir. Y por otro lado, nos vamos a poner ahora ya a hacer los palitos de queso. Lo primero, patatas cocidas. Para esto lo ideal es que estén muy bien cocidas. Pues nos cogemos nuestro tenedor, con mucho amor y mucho cariño, y vamos a romper las patatas. Hasta que tengamos como una especie de puré. Le vamos a meter jamón. El jamón puede ser jamón o también le podemos meter un poquito de chorizo, que le va muy bien. O un poquito de jamón cocido. Vámonos. Echamos el jamón picadito, media cebolla roja para la salsa barbacoa. La vamos a picar, bien pequeñita, lo que podamos. Y este cebollita también para dentro. Ahí. Ajito picado. Le doy otra pasadita así con el cuchillo y lo añadimos. Vamos a ponerle un poquito de orégano. Una pizca. Tres cucharadas soperas aproximadamente de nata. Sal. Pimienta. Voy a mezclar. Voy mezclando. Voy mezclando con el mismo tenedor, como veis. Y ahora voy añadiendo ya queso parmesano. O cualquier queso que tengáis rallado. Esto se va a ir asimilando. Y vamos a terminar de mezclar con la mano. Porque de hecho vamos a tener que trabajar con la mano. Cuando estén todos los ingredientes bien mezclados, tenemos que tener la capacidad de hacer como una especie de pasta. Cojo un pellizquito, por ejemplo. Y yo digo, si yo hago así, de momento lo puedo trabajar bien con la mano. Vale. Lo podría extender, podría poner un poquito de queso dentro y podría cerrarlo. Si lo cierro me aguanta la forma. Probamos. Aguanta la forma. Está hecha. Vamos a hacer, por ejemplo, un par de ellos. Recordad lo que os he dicho de las manos. Si veis que por alguna razón se os pega un poquito de aceite. Abrimos. Hacemos como una torta. Se despega fácilmente. ¿Veis? Finita. Y en esta torta ponemos queso. ¿Y ahora qué hago? Envuelvo tan fácil como esto. Y como si fuera una receta casera de croquetitas de toda la vida. Protegemos los extremos. Y se me queda un señor palito de queso. Que madre mía, cómo va a estar esto. Pasamos por harina. Un poquito. Hacemos así. Y huevo. Pasamos por harina. Un pelín. Para que forme la costra. Vamos a pasar por huevo. Y ahora con mucho cuidado. Hacemos así. Y ponemos aquí. Con mucho cuidadito. Si esto no tuviera la patata. Ahora mismo al echarlo. Solo el queso empanado. Corríamos el serio peligro de que. Se saliera el queso por los lados. Se nos abriera. De esta forma. No hay peligro. Empanamos bien. Lo vamos a ir cocinando hasta que esté dorado por fuera. Y en ese momento lo apartaremos. Vámonos. Apartamos los dos últimos que tenía al fuego. La salsa ahora con atención. Mirad qué textura queda. La salsa ahora con atención. La salsa ahora con atención.